Un tambor de cartón y un trencito que viene y que va Navidad, Navidad, compartiendo este pan familiar Una nube con tres reyes magos cargados de luz y algodón Y un burrito panzón para todos Una estrella muy blanca y muy bella dejando su huella de amor En las almas en flor de los niños Año nuevo con nuevas promesas como un tronco de lindos colores Y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice papá Y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice mamá Año nuevo con nuevas promesas Como un tronco de lindos colores Y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice papá Y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice mamá Y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice mamá Y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice mamá La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Música En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente ¡Ey! ¡Cumbia! El pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente El pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra ¡Vamos! ¡Vamos! Navidad, Navidad, linda Navidad, pa' cantar, pa' gozar en la Navidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, pa' cantar, pa' gozar en la Navidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, pa' cantar, pa' gozar en la Navidad. Navidad, Navidad, 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 pa' gozar en la Navidad. Navidad, pa' gozar en la Navidad. Navidad, pa' gozar en la Navidad. Navidad, Navidad, pa' gozar en la Navidad. Un año más que se fue, otro recuerdo infeliz, tal vez el otro traerá alegrías para mí. La 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 La, La 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 La, La 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 Viene ya con su cantar Viene ya la Navidad Y las campanas suenan Porque es Navidad Y las trompetas Que las trompetas Suenan más Porque viene Navidad Yo canto en la Navidad Más lloro cuando se va Pues nunca, nunca, nunca volverá Que canto en la Navidad Que lloro cuando se va Pues nunca, nunca volverá Viene ya la Navidad Vamos todos a cantar Campanitas suenan ya Porque viene Navidad Viene ya la Navidad Vamos todos a cantar Oye, las trompetas están sonando Pues el niño está llegando Música 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 Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y las mujeres Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo Año nuevo Música Más alegres los días serán, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Música Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará Ya nuestro Jesús llegó, llegó con mucha alegría, lo recibiremos todos cantando el Ave María, cantando el Ave María Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará Yo te pido virgencita que en esta gran Navidad, mientras yo me encuentro lejos tú me cuides a mamá, tú me cuides a mamá Música Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará Esta noche es noche buena, 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 pero que buena será Que se acerque el año nuevo y también la Navidad, y también la Navidad Cantemos con alegría pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará Como suenan las campanas, como se ve la alegría, y todos están felices en este bendito día, en este bendito día Música Música En año nuevo estamos viviendo, la noche buena y la Navidad Música Y los muchachos están comentando, que de tristeza está bueno ya Música Felicidades yo te deseo, en año nuevo y en Navidad Felicidades yo te deseo, en año nuevo y en Navidad Música Y mi arbolito ya está prendido, con sus bolitas y cien cosas más Música Con estrellitas de Navidad, con estrellitas de Navidad Para que alumbren un mundo de paz Felicidades yo te deseo, en año nuevo y en Navidad Felicidades yo te deseo, en año nuevo y en Navidad Música En año nuevo estamos viviendo, la noche buena y la Navidad Música Y los muchachos están comentando, que de tristeza está bueno ya Música Felicidades yo te deseo, en año nuevo y en Navidad Música Y vamos a cantar, y vamos a gozar, en año nuevo y en Navidad Música Felicidades yo te deseo, en año nuevo y en Navidad Música Y mi arbolito ya está prendido, con sus bolitas y cien cosas más Navidad Música Felicidades yo te deseo, en año nuevo y en Navidad Música Música Ay, qué triste Navidad Música Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí Música Música Ay, qué triste Navidad Música ¿Dónde estará mi amor, esta noche de paz, de nuestro Redentor? Música Qué triste se ve mi arbolito, el heno que cuelga, son lágrimas tuyas Música Y pienso en aquellos momentos, que juntos un día, pasamos tú y Dios Música 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 Ay, qué triste Navidad Ah, qué triste Navidad Música 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 Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí Música La vida que vuelve La visión del año Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran La vida que vuelve La visión del año Uno va alegre Y otro va llorando La vida que vuelve La visión del año Y otro va alegre Y otro va llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve Vuelve la parranda En noches de reyes Todo el mundo canta Navidad que vuelve Tradición del año Uno va alegre Y otro va llorando Navidad que vuelve Tradición del año Uno va alegre Y otro va llorando Traigo un ramillete Traigo un ramillete Un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete Traigo un ramillete Un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres Dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que yo quiero entrar Y después que de entre Vuelve la cerra Y después que de entre Vuelve la cerra Alabemos todos Alabemos todos Al niño Jesús Que nació en Belén Y murió en la cruz Por el agujero de la cerradura Ya se siente el banco Afritangapura Por el agujero de la cerradura Ya se siente el banco Afritangapura Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que yo quiero entrar Y después que de entre Vuelve la cerra Y después que de entre Vuelve la cerra Por el agujero de la cerradura Por el agujero de la cerradura Ya se siente el banco Afritangapura Sonido por el agujero de la cerra Escuela es el banco Y después que me dio AY przek la cuerda El agujero de la cerra En este año AY Infinite